Música Bastante educativa para los niños y para los padres, creo que ha sido para los dos bastante interesante y creo que es bastante educativa para todos y para los clubes también, aunque ya esos valores los intentamos inculcar pero bueno, creo que estas charlas deberían de hacerse mucho más y más, hemos tenido muchos niños, pero más dedicado también a los papás porque yo creo que son los que les cuesta mucho entender este tipo de educación que necesitamos dar a los niños porque al final somos formadores, pero también somos educadores. Los entrenadores, los padres, representantes del club y todo eso pues tenemos que aprender de estas cosas porque tenemos que inculcar muchas cosas a los jugadores y yo creo que cuanto más formación tengamos, mucho mejor. La verdad que es un lujo tener a los ponentes que hemos tenido y que comparto plenamente con las materias que han puesto encima de la mesa los valores en el deporte son fundamentales, yo siempre lo digo es que los chavales se formen, que sean grandes personas que tengan paciencia, que todo llegará, todos quieren ser profesionales pero lo que hay que hacer es que todos estos valores como son el respeto, la solidaridad y el trabajo, la constancia son fundamentales para las escuelas de Humanes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.